Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la raza, si yo te esta Cuando todo mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste si sufrí, en verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, es que la verdad, tu me dejas mi celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo, porque Es de la chiquitita, o no mi compa Dani, o Pedro Mi corazón ya no esta igual, una herida que si es fatal, no volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas, no me siento mejor, pero se acostumbro al cuerpo Con un bote o con dos, con eso te olvido Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo Música Barabarabara, peri 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 peri